Damas e hijos de la mañana sean bienvenidos a un nuevo video Hoy en una ocasión muy especial porque como sabrán estamos en temporada electoral Hicimos recién un video de spots políticos del 2021 pero al parecer a los políticos no se les acaba el presupuesto Así que bienvenidos a la parte número 2 Para los que piensen que la política está muriendo, están más equivocados que nunca Qué bueno, así como que muy vivo el candidato, pues no Y es que güey, o sea si vas a tratar de hacer show, pues haz show güey, no te quedes a medias Ya me aburré, que se muera de verdad Oye y por qué no grabaste en tu fondo Quería grabar en mi fondo, pero por una cuestión no se pudo Pero pues si aquí estoy En fin, continuemos con el video En el video pasado hablamos de Samuel García haciendo dueto con Yadwil ¡Puro Nuevo León! ¡Arráncate Samuel! ¡Al... Celebremos a la vida Nuevo León ¡Todo va a estar mejor! Pues, ¿qué creen? ¡Sí sabe! En serio que no entiendo cómo pasa esto en la vida real de carne y hueso Viajemos al pasado y veamos a estos artistas de jóvenes ¿Ustedes creen que ellos se llegaron a imaginar haciendo esto en su etapa de rebelde? ¡Pues no! ¡Ponte puro Nuevo León! ¡Arráncate compadre! ¡Celebremos a la vida Nuevo León! ¡Todo va a estar mejor! Por eso, nunca, hay que decir nunca ¡Ay! Como si tú no te vendieras Luisito Rey, eres un vendido ¡Ojo! No estoy diciendo que eso está mal Cada quien puede hacer lo que quiera Inclusive partidos políticos que quieran anunciarse Aquí está su canal si tienen dinero Porque yo digo que así de a gratis que lo hayan hecho estos músicos No, no, mínimo mil pesos si les dieron ¡Qué muera la política! ¡Nos quieren chingar! ¡Despierta México! Sí, o sea, si gana AMLO nos van a agilizar lo de los departamentos Es un honor estar con un obrador Es un honor más fuerte en un obrador La Biblia lo dice, de joven muy gallito, de más grande calladito En la política y en el amor, todo se vale También lo dice la Biblia Escuchemos en este momento el tinieblas candidato postulado por el Partido Redes Sociales Progresistas ¿Cómo piensa impulsar el respeto, la aceptación y la inclusión de la comunidad LGBTIQ en la alcaldía? Y también dice la Biblia Si no sabes qué decir, mejor no digas nada ¿Quiere que le repita la pregunta? ¿Cómo piensa impulsar la aceptación y la participación de la comunidad LGBTIQ en la alcaldía? Yo la verdad sí voy a votar por él Es el primer candidato que no dice mentiras Lo que sí tengo duda es si va a ir solo o va a ir con Aluche O sea, van a hacer relevos australianos o si no cumple, pierde la máscara Toda esa información no está clara Te hicimos cuatro propuestas La creación de rutas seguras de transporte público La instalación de refugios para mujeres y sus hijos víctimas de violencia Entregar vales de canasta básica a las personas que perdieron su empleo por la pandemia Que el gobierno invierta en producir medicinas para garantizar su abasto Somos candidatos del Partido Verde y estas propuestas resuelven problemas reales Tú puedes ayudarnos a lograrlo Vota por los candidatos del Partido Verde Vota por los candidatos del Partido Verde Vota por los candidatos del Partido Verde A ver, no entendí ¿Esto qué es? ¿Un nuevo grupo de pop? ¿Un nuevo equipo de Survivor México? ¿O la nueva estrategia de la política para caer bien? Si es el grupo de Survivor va a estar cañón ganarles, eh? Chance por la gordita Pero todos los demás están pesados Esto de agarrar actores se me hace bueno Porque para ser político tienes que actuar bien ¿Se imaginan si Adame llegara a ser presidente? ¿Se imaginan a Adame en un debate? ¿Cómo piensa impulsar el respeto, la aceptación y la inclusión de la comunidad LGBTIQ en la alcaldía? Ese tipo de debates estarían buenos Porque así veríamos cuál es el candidato más centrón Eso de tomarse fotos ahí saliendo guapos Con que ya pasó de moda, ¿no? Los regios somos diferentes No sé qué está pasando en Monterrey Pero como que estas elecciones les están importando mucho O todo lo contrario Si de por sí la canción del ponche de negro estaba rara Recuerden amigos, la tierra es de quien la trabaja Votamos o qué, por Paco o o qué Güey, no seas mamón, ya te pagué la perla negra Ponme la canción Ok, ahí va No seas imbécil güey, la otra Tengo al candidato abajo ¡Candidato! Eso es para usted Nos van a pelar la reata a los otros Sácame de aquí Sácame de aquí ¿Los partidos creen que son equipos de fútbol o como por qué los comercial tipo perra brava? Está con madre ser de Monterrey Estos güeyes piensan que vas a ir a votar así O te tratan como hinchas de fútbol o como groupies ¿Cómo le hago? El pinche Samuel Anaya está conectando con la chaviza ¿Cómo le hago? ¿Qué hacemos? Hay que llegarle a los chavos con el medio que ellos utilizan Ajá ¿Cómo? En TikTok salen bailando Ok, ok, gracias licenciado Me informan que tuvimos muchos memes burlándose de nosotros Eso es bueno, ¿no? Interrumpimos su programación para el siguiente mensaje no político Señores, señoras, niños y niñas Comunidades de otras dimensiones Comunidad LGBTNT Hoy tendremos una doble entrevista Por un lado tenemos a Luis Ángel Hola, ¿qué tal? Yo soy Luis Ángel Soy el creador de Luisito Rey Soy su dios Y por el otro lado tenemos a Ariel Hola a todos, gracias por la invitación Y por otro lado a esta silla que rechina Continuamos Dios santo de my life Para los que no sepan qué es lo que está pasando Les voy a explicar lo que sucedió Luis Ángel nació en Iztapalapa Ariel nació en Mónaco Luis Ángel tiene 32 años Ariel tiene un añito Ay, bebesito Luis Ángel le va a las chivas Ariel le va a la América Personas distintas viviendo en el mismo body Algo así como la película de Fragmentados, güey Creo que estaría bueno contarle a la gente el contexto de qué fue lo que pasó Ok, vamos con una pequeña reseña para que ustedes sepan qué fue Qué diablos fue lo que pasó Luis Ángel nació un 19 de junio de 1988 Creció y formó parte de la historia de YouTube México como uno de los primeros youtubers mexicanos Que aterrizaba bien sus ideas en video Esto acompañado por su fiel amigo Luisito Papi Nalgas Preciosas Rey O sea yo La fama, mujeres y dinero llegaron Múltiples proyectos nos acompañaron Y muchos videos de todos tipos hicimos Una bella etapa Pero un día Luis Ángel quiso cambiar de rumbo por completo Tomando la decisión de dejar de existir para dar paso Al Ariel No estoy entendiendo nada carnal Nadie entiende nada Pero Luis Ángel decidió dar fin a su existencia con un ritual muy mágico Y con ello el nacimiento De este güey de al lado Al hacer esto una nueva persona surgiría Con nuevas características y una personalidad distinta De la que tenía este güey Algo así como el Superman y Bruno Díaz No CJ, Bruno Díaz es Batman Superman es Tony Stark Ya El nacimiento de Ariel fue el 13 de octubre del 2020 Y a su vez Ese mismo día fue el fallecimiento de Luis Ángel O debería de serlo Y no debería de estar este güey aquí No sé qué rayo está pasando ahí En fin El día de hoy conoceremos más De este extraño caso ¡Comenzamos! Muchachos Sean bienvenidos Que bien Les sientan los Los treinta y tantos Treinta y tres tienen, ¿no? En realidad tendríamos Treinta y tres años El 13 de octubre De este año Ya como tal El 19 de junio Ya Ya no aplica Que desmadrol diger el pelón Pues bueno señores y señores Este fue nuestro programa Del día de hoy Nos come el tiempo Hasta la próxima Cuídense mucho Bye bye Muchas gracias a los invitados Familia hemos regresado a la recopilación de los spots políticos del 2021 Parte número 2 Oye ¿Cuál es la clave del internet? ¡Vecino! ¿Cuál es la clave del internet? ¡Para ese internet! ¡Esa es la clave! ¡Para ese internet! ¡Todo en minúsculas y sin espacios! ¡Aaah! A ver No entendí ¿Esto qué fue? ¿Fue un sketch? ¿Un eslabón del Fedeverso? ¿Quién rayos hace los spots del PT? ¡Ja ja! No mameselo Nos quisieran los del PT ¡Ah! Ya entendí Claro Sí puede ser Sorprendente Con propuestas Diferentes Magníficamente servicial Con trayectoria Va a arrasar Observen como se nota Quien escribió la canción Con propuestas Diferentes Magníficamente servicial Y observen A quien le pagaron Con una coca Nomás Para que saliera Esas Con tu fuerza Lo logrará Si el 6 de junio Vas a votar ¡Oh! ¡Hell no! Todo Todo dependerá Ahora si bien De lo que Me arroje el sistema Este video No tiene nada que ver Con política Continuemos Esperen Me acaba de llegar Un fax Con información De Adame Esos 40 millones Nos chingamos Este 25 Y son los negocios No puede ser La política Lo rompe todo Trejo Amiéntale otra botella Por favor Millones Nos chingamos De 25 Ahora otro Pero con la botella En fuego Millones Nos chingamos De 25 Tenemos que reconocer Que de todos Los partidos Quien hace mejor Su chamba Es el de Movimiento Ciudadano Ahora si Vamos a hacer La esperanza Ahora si Vamos a hacer El cambio Los compas Desde su primer hit Ya nos soltaron La fórmula Como el viento Como el águila Que está en movimiento Es más Hasta el Yawi Es bloguero ¿Qué les espera Águila a sus amigos? Vamos a ver El primer capítulo Yo creo que eso Se debe a que Los creativos De esos spots Son Y los creativos De los otros partidos Son Todo Todo dependerá Ahora si bien De lo que Me arroje El sistema Mi ciudad Ya está en movimiento Mi ciudad Ya está en movimiento Estos compas Del Movimiento Ciudadano Saben vender una idea Pero rotando Si a ti te gusta Pedalear Drenando La contaminación Del cielo Y que ninguna planta Sea ilegal El problema Es lo de siempre Los políticos Estamos aquí Para entrarle por todas No somos una cuota Nadie Nos regaló nada Nos ganamos Este lugar Dando resultados Estamos dando Creo que lo mejor Si será traer A famosos y actores Estoy aquí Por Por amor Porque así me nace Y espero Yo no sé A quien vengo A quien Entendieron Yo solo sé Que hay personas Atrás de mi Que son las que me van a enseñar Ok Olviden Lo mejor Traigamos robots Eso O no Saben a quien podemos traer Al bofo Lo que fui Lo que soy Y seré Por mi gente Ese wey Metió unos golazos Pelota que se extiende El bofo que la pelea Aquí aguanta Bautista El disparo ¡Golazo! Yario Hermante Dani Flo ¡Bofo! ¡Oh, puensas! Prepárate Guauhtemoc Blanco Este wey Si es tu competencia El bobo Si le queda bien El traje Yo voy con el Rojiblanco De corazón Gran persona Gran padre El mejor del fútbol Y aunque ya se retiró Siempre su vida De escalón Te está mintiendo El que te diga Que no Eh, ahí si me voy a meter El guauhtemoc Es una leyenda Suscríbete Para que lleguemos A los 10 millones Comparte este video Y activa la campanita Para que te lleguen Las notificaciones Nos vemos en otro video Si es que así lo quieres My friend ¡Azul!